La vida y el triste final de Pauli Bergen. Pauli Bergen nació como Nelly Paulina Borgin el 14 de julio de 1930 en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos, de William Hugh Borgin y Lucy. Creció junto a su hermana Barbara en Knoxville antes de mudarse a Los Ángeles con su familia. Luego asistió al Compton Junior College en California. Bergen comenzó a cantar a una edad temprana. Cuando tenía 14 años había comenzado a cantar para programas presentados en la radio y bandas en el sur de California y sus alrededores. Finalmente fue descubierta por el productor de cine Albie Wallis quien la inscribió en el popular estudio de cine de Paramount Pictures Corporation. Pauli Bergen comenzó su carrera cinematográfica en 1949 cuando interpretó a una cantante en la galardonada película Champion dirigida por Mark Robson. Después de firmar con Paramount Pictures fue elegida para interpretar a Helen Palmer en la película de comedia musical de 1950 At War with the Army. Obtuvo el papel principal de Carole Maldon en la película de comedia Fast Company de 1953. También hizo su debut en Broadway en 1953 protagonizando junto a Harry Belafonte la revista musical Almanac de Murray Anderson. De 1954 a 1955 presentó una serie de antología dramática titulada The Pepsi-Cola Playhouse en la cadena de televisión ABC. En 1955 lanzó su álbum musical debut Little Girl Blue y lo siguió con otro álbum titulado The Girls en 1956. En el mismo año fue elegida como una de las panelistas del popular programa de televisión To Tell The Truth. Ocupó el papel de panelista de 1956 a 1961 apareciendo en un total de 165 episodios. Mientras tanto fue elegida para interpretar a la cantante de la antorcha alcohólica Helen Morgan en uno de los episodios de Playhouse 90 que se emitió en 1957. En el mismo año comenzó a presentar su propio programa de variedades The Poly Bergen Show que se emitió en la NBC. Condujo el programa de 1957 a 1958 apareciendo en 18 episodios. En 1957 también lanzó un par de álbumes de música a saber Bergen, Sings, Morgan y The Party's Over que alcanzaron su punto máximo. En Billboard 200, en el número 10 y el número 20 respectivamente. En 1959 lanzó tres álbumes a saber My Heart Sings, All Alone by the Phone y First Impressions. En 1962 interpretó el papel principal en una película para televisión titulada Bell Summers. Ese año volvió a interpretar papeles en el cine después de un lapso de ocho. En 1963 interpretó a Lorna Melford en la película dramática The Caretakers por la que recibió una nominación a los Globos de Oro a Mejor Actriz. Después de aparecer en la película de 1967, A Guide for the Married Man, volvió y tomó un descanso en la actuación en largometrajes. De 1974 a 1982 actuó en siete películas para televisión a saber Death Cruise, Murder on Flight 5 of 2, 79 Park Avenue, Telethon, The Million Dollar Face, Born Beautiful y How to Pick Up Girls. En 1983 interpretó a Rhoda Henry en una miniserie titulada The Winds of War. Su actuación en la miniserie de televisión le valió su nominación a los premio Primetime Emmy como Mejor Actriz de Reparto en una miniserie. En 1984 se la vio en un largometraje después de un intervalo de 20 años cuando interpretó a Estelle Stone en la película de comedia romántica de ciencia ficción dirigida por Susan Seidelman, Making Mr. Right. Continuó interpretando papeles en televisión y cine durante los años 80. De 1991 a 1992 interpretó a Doris Campbell en 23 episodios de la comedia sitcom de la cadena ABC Baby Talk. De 1992 a 1996 apareció en cinco películas para televisión a saber Lady Against the Odds, Early Hanks, The Subrogada, En un abrir y cerrar de ojos y For Hope. En 2001 desempeñó un papel importante en la reposición de Broadway de Follies en el Velasco Theatre. Recibió una nominación a los premios Tony a Mejor Actriz Destacada en un Musical por su actuación en esta. En 2003 interpretó un papel destacado junto a Mark Hamill en la obra de Richard Alfieri, Six Dance Lessons in Six Weeks, en el Velasco Theatre. De 2005 a 2006 interpretó a Kate Allen en 10 episodios de una serie dramática de televisión titulada Commander in Chief. Interpretó su último papel televisivo en la popular serie de comedia dramática Mujeres Desesperadas, por la que fue nominada al Premio Satellite como Mejor Actriz de Reparto y al Premio Primetime Emmy Actriz Invitada Destacada. Interpretó su último papel cinematográfico en la película de comedia dramática de 2012, dirigida por Brian Danelli, Struck by Lightning. Poli Bergen escribió tres libros superventas sobre moda y belleza. También fundó una línea de cosméticos en 1965 y luego vendió su compañía a Fabergi. También creó una línea de zapatos y joyería a finales de la década de 1960. Se casó con el actor, director y productor Jeremy Corlin en 1950 y se divorció cinco años después. En 1957 se casó con Freddie Fields, con quien adoptó dos hijos, a saber, Peter William Fields y Pamela Kerry Fields. Al casarse con Fields se convirtió en la madrastra de Katie Fields, quien nació del matrimonio de Fields con Edith Fellows. Su divorcio de Freddie Fields en 1975. Luego se casó con un empresario llamado Jeffrey Enderbeld en 1982. Sin embargo, este matrimonio también terminó en divorcio en 1990. Poli Bergen murió el 20 de septiembre de 2014 en Sudbury, Connecticut. Estaba rodeada de familiares y amigos en el momento de su muerte. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Poli Bergen. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!